Ok, esto es una... vamos a presentar una pelea que va a haber entre Mateo y yo Tenemos que arreglar unos problemas que han habido entre padre e hijo ¿Cómo estás con la pelea? Bien ¿Piensas que vas a ganar? Sí ¿Qué pasa si yo te gano? Yo te vuelvo a pegar en la carneta orco Ok, eso es lo que me tienen sentenciado Entonces, ahorita Mateo va a presentar la pelea y todo comienza Ok, va para allá Wish me luck A ver, preséntala, duro Espera, espera, hey, hey, espera Otra vez sin gritar como loco A ver Preséntala Se va a acabar la movie En esta esquina En esta esquina La foto de Sanchez Ok, en esta esquina el papi y Sanchez Y en esta esquina el Mateo Sanchez Clic, clic, clic Ok, empieza la pelea OUCH! ¡Aus! Tú no me pones Que si es un abrazo ¿Qué? ¡Aus! Dale, dale Sí ¡Aus! ¡Aus! ¡Au! ¡Ale! ¡Sí! ¡Mira cómo se... ¡Au! ¡Itára se protege! ¡Una como cual! ¡Éra como cual! ¡Dala! ¡Se protege muy bien! ¡Au! 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 ¡Auch! 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 que malo dale 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 ok sorry que malo ya tengo ahí vamos ah 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 ya ya ganó este guy he is the winner ganó mateo por choking saluda a la cámara como? ya está allá y le gané gané casi me estrangula ah ah eh ah ah